Podemos percibir que una persona pasa con facilidad de la tristeza a la euforia y si esto es recurrente y es permanente, podríamos ya estar hablando de una enfermedad que convive con nosotros. Claro, no se trata de un estado de ánimo, de una situación pasajera, se trata de una enfermedad que lleva muchos años diagnosticar, pero que es muy importante y muy difícil abordarla. El ser bipolar, de esto hablamos hoy en Baires Directo. La bipolaridad es, según la Organización Mundial de la Salud, la sexta causa de discapacidad en el mundo. Y entre el 1 y el 5% de las personas sufren trastorno bipolar. Quiere decir que estamos hablando de una causa de discapacidad muy importante. Nuestro es un tema de que tenés que estar bajo tratamiento siempre, sobre todo con el tema psiquiátrico. Como nosotros variamos tanto, entonces, bueno, cuando estás en depresión, tu médico te da un antidepresivo y cuando estás en manía, un antipsicótico. Pero no podés estar cerca, porque como variamos algunos muy seguido, no se puede decir, yo voy un año y al año voy otra vez. No, no es eso. Generalmente se dice que, bueno, que todos somos bipolares porque todos fluctuamos anímicamente y que ninguno es una máquina que está anímicamente quieta. Pero en realidad cuando hablamos de bipolaridad estamos hablando de una enfermedad que tiene fluctuaciones anímicas muy, 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 muy severas. Sumamente severas. Son personas que por momentos entran en etapas de depresión, de depresión como enfermedad. Cuando estoy hablando de bajones, estoy hablando de depresión. Las personas se meten en la cama, no quieren comer, tienen ideas de muerte, tienen ideas de suicidio. Muchas de ellas sin tratamiento llegan al suicidio, no se bañan, están realmente enfermas. En otros momentos pasan por periodos de euforia. En cierto momento los temas son complicados, ¿viste? Por eso hay muchos de los nuestros que no están con nosotros. El hecho es que vos caés en un pozo y decís, no me puedo mover, no tengo ganas de comer. Mis familiares es como que me bancan, pero no es lo de todo. Y entonces el problema es serio. Es un golpe importante. El trastorno bipolar es algo que sabemos que va a acompañar toda la vida, pero tiene muy buen pronóstico de recuperación. De hecho lo estamos viviendo en casa, en familia. Mi señora está recuperada gracias al tratamiento y al seguimiento. Desde que aparece la enfermedad hasta que se hace el diagnóstico, generalmente se tardan entre 8 a 10 años, porque la bipolaridad es una enfermedad que muchas veces se confunde con otras enfermedades. Cuando la persona entra en psicosis, a veces suele confundirse con la esquizofrenia. Cuando la persona hace depresiones, se confunde con otra enfermedad que son cuadros depresivos unipolares, que es otro tipo de enfermedad, absolutamente distinto. Esta es una enfermedad que tenemos que tener presentes en la vida de que necesitamos un psiquiatra. Por eso que te decía, ¿no? Las caídas, sobre todo, cuando después con el tiempo aprendés. Y aquellas cosas que son las caídas, ya las prevés que va a ir. En ese momento hay que ir al médico. Parte del tratamiento psicofarmacológico, porque parte del problema bipolar uno lo tiene que encarar como un problema de tipo bioquímico. Entonces es impensable no medicar a estas personas. Ahora, con un buen tratamiento farmacológico, un porcentaje importante de personas logran la remisión clínica. Lo que pasa es que la remisión sí clínica no siempre va acompañada de buena calidad de vida. Y en ese sentido, ahí es donde surgen problemas. Hay una cantidad importante de pacientes en donde la remisión clínica, la remisión de los síntomas, la recuperación, es muy buena. El tema es, ¿y esas personas que se recuperan tienen un buen bienestar? No siempre. Gran pregunta que queda con puntos ofensivos, ¿no? Porque puede haber un control clínico, Dani, de la enfermedad, pero así todo, la calidad de vida está en juego a pesar de esa circunstancia. Es cierto, Adrián. Lo que acá uno tendría que ser muy fuerte y muy enfático es el hecho, como son palabras populares, ¿viste? Como la palabra estrés, la palabra será una virosis, sos un bipolar. Bueno, para empezar estamos hablando de la enfermedad. No estamos hablando de un carácter o un temperamento o algo simple. Todos tenemos cambios ciclotímicos, es decir, altos y bajos, sin que eso represente enfermedad. ¿De qué se trata esta enfermedad? Es como unir dos, que es la depresión milva y la euforia o manía. Es extrema siempre. Sí, o una cosa o la otra, aunque hay cuadros mixtos. Pero cuando hablamos de depresión, hablamos de una depresión importante. No que me siento deprimido. El deprimido no se afeita, la deprimida no se pinta, no se arregla, no tiene ganas de levantarse, tiene trastornos del sueño, trastornos de la concentración, estudio, memoria, disminución de los procesos cognitivos. ¿Piensan en el suicidio también? Piensan en el suicidio. Lo contrario, que es la euforia o manía, es exacerbación de la conducta, conducta explosiva, pérdida de sueño, taquipsiquia, taqui es como va rápido, ¿viste? Taquicardia va rápido al corazón, taquipsiquia acelerado, va rápida a la mente, que es muy distinto a decir altos y bajos dentro de la normalidad. Supongamos que este es el camino o la venida de la normalidad. Bueno, yo un día puedo estar más alegre, y otro día puedo estar más triste o melancólico, pero dentro de la normalidad. No sé si me explico. Sí, el tema es cuando te vas a la banquina. El tema es... El extremo. Lo que pasa es que vos sabés de autos y lo explicaste muy bien. Claro, no, pero es cierto. El tema es cuando te vas a la banquina. Yo hubiera dicho otro término, que es el término disruptivo. Cuando la tristeza o la melancolía es patológica, porque la tristeza y melancolía no es patológica. Vos podés tener tristeza o melancolía porque te salió algo mal, porque falleció un familiar, porque no se te dio algo, porque tuviste una pérdida, y la tristeza y la melancolía no se medican. Las emociones no se medican, se procesan, que no es lo mismo. Porque si vos a una persona que está triste le das un antidepresivo, le estás impidiendo que procese correctamente, y lo mismo cuando está en un estado anímico exaltado, pero dentro de la pista y no la banquina. ¿Cuándo estoy fuera de la pista o de la banquina? Cuando la palabra que vos decís, en la banquina, médicamente, usamos la palabra disruptivo. ¿Cuándo es disruptivo? Cuando mi vida ya no es normal. Cuando no duermo, cuando me llevo mal con los demás, cuando mi estilo conductual hace que yo no esté igual que antes y tenga problemas laborales, sociales o familiares. ¿Y cuánto tiempo podés estar en ese margen? Porque uno tiene los coqueteos lógicos con esos límites. Pero, ¿esto suele empantanarse en un lugar? Sí, el tema del error diagnóstico de esto, es que es la alternancia entre la depresión y lo contrario a la depresión, que no se da de un día para el otro. A veces llega un paciente, ¿por qué recién el colega decía muy acertadamente que puede llevar ocho años un diagnóstico? Porque a vos te llega un paciente que está deprimido, pero la esposa te cuenta que hace dos años no lo aguantaba de lo exaltado que estaba. Verborrágico, hablaba, hacía cosas todo el día, se levantaba temprano, gritaba, exteriorizaba. Entonces vos decís, ah, eso le pasó hace dos años. Sí, me acuerdo hace cuatro, estaba como ahora, doctor, así de deprimido. Entonces vos construís una historia clínica donde te vas dando cuenta que alternó. A veces en periodos bastante separados, a veces de semanas, pero a veces de años, y constituye lo que se llama este síndrome, que es el síndrome bipolar. Porque yo pensé en un ataque de pánico, en un pico de estrés, en otras situaciones que son más acotadas, más concretas y que también pueden tener ese síntoma. ¿Cómo distinguirlo, doc? Otra cosa que me faltaba decir y que tenés razón. Esto está solapado, a ver si te puedo mostrar esto. Supongamos, solapado, ¿qué quiere decir solapado? Y por eso uno como médico tiene que estar despierto, porque uno encuentra lo que busca y busca lo que conoce. Uno tiene que imaginar lo que está buscando para encontrarlo. Supongamos que esto es depresión, y supongamos que esto es ansiedad. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Euforia, por decirlo así, un trastorno de ansiedad y depresión. Yo puedo encontrar esto en un paciente, pero también puedo encontrar esto. Pero ¿sabés qué? También puedo encontrar esto. Que están superpuestos. Ahora, y agarramos otro más, también puede tener taquicardia, por hipertiroidismo. Me llega a mí como cardiólogo, y creo que tiene taquicardia por hipertiroidismo, y esto es así. Tiene taquicardia, esto, el corazón le va rápido, por hipertiroidismo, pero en realidad, no diagnostico el hipertiroidismo, la taquicardia es, por ejemplo, por ansiedad. Es decir, ¿qué pasa en medicina? Que no siempre tenés un refrío aislado, sino superposición de cuadros. Claro. Y este, particularmente, como longitudinalmente va variando, es común que tengas trastornos de ansiedad, lo que vos decís, un día una crisis de pánico, donde la persona tiene un miedo y una sensación súbita de muerte, con transpiración, con malestar general, con taquicardia, con falta de aire, y la sensación de muerte inminente. O sea, esto se traduce al daño físico también. Sí. Más allá de lo emocional. La mente, claro, emoción y cuerpo es lo mismo. La emoción pasa al cuerpo, y de hecho, toda emoción, ¿te acordás cuando decíamos el hombre no es un ser racional, puramente? Es más bien un ser emocional que razona. Lo que pasa en la mente, pasa al cuerpo. Muchos pacientes que tienen este tipo de síndromes, como la depresión o como la ansiedad, llegan al médico por falta de aire. Es el síndrome. Ansiedad. Claro. Y vos después vas haciendo el diagnóstico. Doc, ¿tiene base genética? Digo, ¿se nace con esta enfermedad o esta patología que es la bipolaridad o se adquiere? ¿Cómo es? Hay factores genéticos y factores que desencadenan. ¿Ves cómo me haces acordar? Factores genéticos porque te das cuenta... ¿Por qué te reís? No, no, me encanta el comentario. No, pero es verdad, porque si no, es como un consultorio. Generalmente, cuando haces el interrogatorio, te das cuenta que hay un familiar que tuvo depresión. Entonces, hay factor genético, claro, pero también factores que desatan. Por ejemplo, parte del trastorno de ansiedad relacionado con esto o la euforia puede hacer que tengas relaciones sexuales descontroladamente, puede hacer que te drogues, puede hacer que... Es decir, van acompañado de cosas que... Exacerban... ...universo, hacen muchas mezclas de estas hasta que vos vas deshilachando y decís, ¿sabés que esta persona entre otras cosas se droga porque está deprimido? Claro. ¿Sabés que esta persona que comenzó a ser adicta controlaba un consumo, iba a decir racional, no hay que consumir marihuana, la marihuana hace mal y hace mal como todo humo que entra al pulmón. El humo solo antes de hablar de su efecto psicológico o su efecto psicoactivo que otro día podemos hablar. Pero a lo mejor una persona tenía un grado de adicción de algo controlado. Cierto estándar. Que toma un poquito más de vino, que toma algo y de golpe se deprime y el consumo de vino que eran tres vasos pasa a una botella y media. Ahora, qué importante porque recién hablamos de genética y de familiares. Digo, el familiar que está en paralelo a ese paciente, digo, la observación de ese familiar respecto a estas conductas es vital también porque debe perder posibilidad de observarse a sí mismo el paciente, ¿no? Claro, porque está en su propio mangrullo. Vos no te olvides que los ojos miran para afuera, no miran para adentro. Entonces, hacer un autodiagnóstico es muy difícil. En cambio, el que acompaña es el que a vos. Vos estás así en la consulta y la... Esto es típico, la mirás a ella y le decís ¿usted ve lo mismo? Porque te ayuda a hacer el diagnóstico la familia, los amigos, los hijos, pero tenés que ver gente que a lo mejor un periodo de tiempo trabaja exageradamente en forma no duerme y hasta se puede confundir en algún momento con alto rendimiento laboral. Mirá que rápido que... Mirá que psique. Y no. Doc, ¿y el esquizoide es la persona que tiene un trastorno o una persona... Esquizofrenia. A veces se relaciona con la esquizofrenia por esto mismo de la superposición. Pero la esquizofrenia es otra enfermedad en la cual hay algo... ¿Viste cuando se habla que es un loco? Sí. Un loco es el que no tiene conciencia de realidad. La esquizofrenia es una persona que tiene distinta personalidad, es una persona que no distingue la realidad de la fantasía, es una persona que es la descripción del que ve, digamos, no ves que va la luna rodando por Callao. Eso es un loco, un loco lindo en ese caso, pero eso es un loco cuando no ve la realidad. El esquizofrenio, esquizofrénico, es una enfermedad psiquiátrica de otro orden en los cuales confunde la realidad con la fantasía, hay alucinaciones visuales y auditivas. ¿Quién era este matemático tan famoso que estaba... ¿De la película? De la película. Naj, creo que se llamaba. Sí. El de una mente brillante. El de una mente brillante. Ah, sí. Fíjate que coexistía un cerebro, un lóbulo frontal y un lóbulo temporal con capacidad matemática extraordinaria y veía personas a su alrededor que no existían. Eso es esquizofrenio. Están en una línea, evidentemente, distintos niveles de bipolaridad. Sí. ¿Todo es controlable? Esto es manejable, requiere medicación indispensable y psicoterapia y una buena relación médico-paciente. Doc, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. 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 Gracias.